Sí, me parece bien la modificación del artículo 2, pero bueno, y citar a los empleados de Verónica, del directorio, pero el proyecto de resolución es dirigido al gobernador para que... Sí, las dos notas, tal vez. Sí, sí, sí. Bueno, votación del proyecto, unanimidad. Bien. Hasta esto fue en el orden del día, ahora fuera del orden del día tenemos un proyecto de ordenanza de concejales titulares derogando la ordenanza 1320 de tasa de servicios de recuperación y disposición de residuos sólidos urbanos para grandes generadores y la tasa de recepción de residuos sólidos urbanos. Bueno, ¿eso pasa a la comisión? Exacto. Comisión. Exacto. Además, tenemos, fuera del orden del día, una nota de vecinos de calle Falucho, que se encuentran presentes aquí, que va dirigida al señor presidente. Con todo respeto, nos dirigimos a usted y a través suyo a los demás concejales para comentarles que somos vecinos de calle Falucho, que no contamos con energía eléctrica en los domicilios ni en la calle. como ustedes, como ustedes lo comprobarán cuando se corta el suministro, parece que todo se hace con electricidad, así lo vivimos nosotros todos los días, sumándole el hecho de que viene la época de invierno. Imagínense lo que significa que a las 18 horas es oscuro y la inseguridad la encontramos aquí, como en cualquier lugar. También las temperaturas que van a ser bajas. Somos muchas familias con niños pequeños que lo padecerán con creces. Somos familias que trabajamos y no pedimos más que la obra y ofrecemos hasta nuestra propia mano de obra para hacerla realidad, además de pagar el gasto del consumo correspondiente. Somos ciudadanos de Totoras, que en la mayoría de los casos nacimos y nos criamos aquí, como cualquier otro barrio de la ciudad. Por eso solicitamos que nos brinde lo mínimo para poder vivir dignamente. Ya no tenemos más a quién recurrir. Realizamos pedidos, pero solo recibimos promesas que no se cumplen. Esperamos que consideren el pedido y esperamos la ayuda de ustedes para poder ser ciudadanos como los demás. Agradecemos la atención que nos prestan y los saludamos atentamente. Y están las firmas de los vecinos. Bueno, vamos a dar por finalizada la sesión y ahora los atendemos. Esto lo pasamos a la comisión, entonces. Sí, sí, lo pasamos a la comisión. Nosotros ahora con esta nota, la contamos y le hacemos un envío a Núñez, el jefe, que es el jefe, para empezar la tratativa, empezar la gestión. ¿Te parece? Lo que lo sirvió a Núñez, se ha firmado, esa nota, con ustedes, el jefe, que tenemos que integrar nosotros junto con un plano que lo hizo hacer. Lo vimos que vendí, que nos envió su terreno, todos los terrenos, con el nombre y la ayuda de cada persona. Con el plano también lo tenemos, lo tenemos que presentar junto con esa nota, pero no tenemos. Necesitamos que ustedes nos firmen, que nosotros llevamos todos juntos a Núñez. Muchos de mis planes, que se lo mostremos, que lo mostramos, que lo mostramos, no. A mí me parece malo que quiera caso, no podemos llamar a Núñez, que venga aquí, firmamos, hablamos con Núñez y realmente factible, qué es lo que necesita del consejo para que se haga realidad, porque si no, es nota para allá, nota para allá. Sí. El papel va a cambiar para allá y nunca llegamos a nada. Ah, lo que gracias es que el Núñez venga acá, nosotros le firmamos el papel, le dicen que ustedes trajeron, le preguntamos si verdaderamente puede salir, para no andar con falsas promesas, aliciones y bueno. Si realmente sale, vamos a equipar, vamos a apoyar, yo creo que lo que necesitamos es que Núñez venga aquí. Después invitamos a Núñez telefónicamente y él sí que esté presente un día, así podemos charlar con él abiertamente. Yo creo que Núñez va a hacer todo lo posible para que esto salga, creo que todos los chicos de cada área están apoyando este proyecto, ¿no? Así que no creo que ellos pongan trabajo, lo vamos a invitar acá para que lo antes posible, porque si no, cuando el tiempo... Bueno, yo creo que fundamentalmente tenemos que, para mí primero llamar a Núñez para que nos diga realmente cómo son las cosas y en un pie más le entregamos la nota firmada por nosotros y con el plano, apuntamos el plano de ustedes, porque me parece que lo bueno es que Núñez esté acá y nos dé la explicación de la factibilidad que hay o no para hacer esto, porque por ahí a lo mejor nosotros hacemos todo este trámite, llega ya y no, queremos la palabra de él, el compromiso de él, para que realmente saber si lo que estamos haciendo va a servir para lograr lo antes posible esto. Me parece a mí que primero tiene que estar Núñez para dar la explicación de que realmente necesitamos nosotros y que también el polo sepa la agencia del polo, porque después del jueves pasado, a mí me llamaron mucha gente del polo, felicitándonos primero por el respeto del ritmo, y por lo que estamos haciendo, todos lo dicen, sigan luchando porque la lucha tiene que tener que ir a otra, no solamente la luz y eso es la agua, no, tienen que tener lo que tenemos que tener. Hay mucha gente del polo que lo están haciendo. Entonces, sería bueno, como dice el conciudad de Uribe, que esté presente acá, que vamos todos, lleguemos a un acuerdo, digamos, bueno, hoy si es una reunión, hoy vamos a poner un acuerdo y se le dice, bueno, tal día vamos a hacer este proyecto, lo vamos a hacer y le vamos a poner la luz y la vamos. No, que no importa, van allá, le dicen una cosa, después vamos a nosotros, lo dicen otra, porque nadie lo dijo. Si ustedes no, no tenemos problema de ustedes, no sé yo, ustedes, él nos va a hacer. Sí, sí, sí. Todos estamos de acuerdo, si todos estamos de acuerdo para que la luz y el agua lleguen acá. Sí. Así que dicen, tranquilos, ¿qué hacen? Como les decía, ahí hay el terreno de frente que pasó el otro de ustedes, que no sé quiénes son hoyos y no digo, no tengo problema. Estamos sacando rata, ya ratones son, mucha vígora. Y estaría lindo si se puede limpiar, porque dentro de todo, nosotros ponemos mucho en menos para mantener limpio, que no haya bolsa de basura en la cuneta de parte nuestra, todo eso, pero bien del otro lado, no sabemos quiénes, pero sí, tiran muchas mules. Aparte, no solamente porque está el pasto alto, sino hay galpones, máquinas y todas esas cosas. Y se nos está llenando mucho de víbora, rata, de todo. Ayer limpiamos un terreno con él, sacamos cinco víboras y no chiquitá. Porque marcan, están marcado los terrenos, pero no hacen nada, ni sabemos qué son. Y ahí de frente estaría bueno, si hablamos nosotros sabemos que nos van a sacar, y ahora mejor, no sé si, o de última de la municipalidad, no sé si se puede tener un terreno tan sucio así, tan grande y sucio. Bueno, ahí están hablando del terreno de enfrente, que no sé de quién son. Enfrente. Aparte del terreno que estaban limpiando ellos. Sí, lo que comenta... O sea, hay terrenos, disculpame, hay terrenos que están agarrados, pero no sabemos, como verán en el plano después, hay muchas familias con nosotros que hemos firmado, también hay varios espacios vacíos, que no sabemos de quiénes son, no van nunca, está el pasto muy alto y, o sea, no lo limpian. No sabemos de quiénes son, porque ahí tienen que también estar los nombres de ellos, y por ahí cuando lo vamos viendo, lo vamos hablando, como para que nos den ayuda también, de firmar y de limpiarlo. Yo propongo, lo que me da a la muchacha, yo justo lo vi el fin de semana cuando pasé... Sí, sí, yo no veo que estaba dando vueltas allá en el barrio. Sí, y anduve recorriendo. Yo ya el año pasado le iba a mandar a un operado una nota a la jueza para que se vea la posibilidad de que se limpien los terrenos. ¿Los terrenos de la esquina tiene un dueño donde está toda la planta de mora? Porque todo ese sector hay que limpiarlo. Y hay otros terrenos que tiene un propietario que se le puede mandar la nota. De hecho, el Ejecutivo estuvo intimando gente, o sea que para ver si se le mandó las notas a esa gente también para que se haga la limpieza donde es posible. Si están de acuerdo, Presidente, de hacer una nota en conjunto y mandarle a la jueza de pata para que tome las medidas de la limpieza de los terrenos, ¿están de acuerdo? Se dice que ese tema de los terrenos los tienen problemas, los tienen ustedes y todas las ciudades. Si, si. Si pierden un terreno, los tienen abandonados porque lo limpia ahí. Pero el tema es que ahí es muy grande. Ayer llegaban las máquinas de trillada de la gente esta que tiene 6, 7 máquinas. Llegaban las máquinas de trillada, las sopleteaban ahí. Las limpian ahí, cae la soja. El maíz. El animal busca todo eso. Las sopletean ahí porque si... Vamos a la realidad, yo trabajé en la cosecha ahí. Se puede sopletear el campo o limpiar la máquina del campo. Hay 10 minutos más. Se la limpian ahí. Te amontan el trocho ahí. Atratamos todos nosotros. Pero eso sería volver a matar una nota. Aparte al sopletear la máquina, el polvillo. El polvillo, todo eso viene del cereal. Trae enfermedades. Nosotros somos grandes. Hay muchas criaturas de mujeres embarazadas también. La enfermedad de la hoja, de la rata. Hay, si quieren, yo trae mi casa justamente, encontré la piel de un yararán. Que cambió la piel. Nosotros nos comprometemos a limpiar del otro lado de la vida. Como decimos, cada cual puede limpiar su parte. Pero ya meternos a la niabral, todo ese que hay al frente, no podemos. Y más si a esta gente le sigan a... ¿Vamos a limpiar todos estos bichos? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes la herramienta para limpiar? ¿Atrás? Sí, sí. Nosotros los compramos como podemos una para de punta, una para la ancha. Y todos los comprometemos. Los familiares los que prestan para la herramienta. Pero si nosotros limpiamos lo nuestro y al frente sigue estando eso, no nos va a servir de nada. Bueno, si les parece, ahora en ratito yo me voy a Manuñez. Y, bueno, si puede venir acá, si no vamos para allá. Y vamos utilizando todo. Muchas gracias. Gracias.